Ante la falta de oportunidades dentro de las comunidades wijáricas, Marcelino y su esposa Carolina salieron de la Sierra de Jalisco para llegar a la zona metropolitana de Guadalajara, donde desde hace 16 años se gana la vida interpretando música en su lengua materna. Marcelino se enseñó a tocar instrumentos musicales y luego instruyó a su esposa e hijo con quienes formó un grupo musical que ha ganado reconocimiento en Guadalajara y gracias a contrataciones logran mantener a su familia integrada por cinco hijos. Tengo a mi señora que me ayuda a tocar y yo le enseñé a tocar, le enseñé la música y ya después tuvimos a este hijo y el hijo que teníamos también, ya le enseñé y ahora estamos integrados los tres. Marcelino considera que los wijáricas que salen de sus pueblos deberían tener más apoyo por parte del gobierno, ya que en su caso, se ha dado a la tarea de buscar ayuda en la Secretaría de Cultura de Jalisco y al Ayuntamiento de Guadalajara, donde no recibió respuesta. Actualmente, Marcelino y su familia se ganan la vida tocando su música en pequeñas plazas de Guadalajara y también siendo contratados para musicalizar eventos sociales. Y, pues, pagamos la renta, pagamos la luz, el agua y todo, pues, y más aparte, pues, los niños están en la escuela, pues, muy poco nos alcanza, pero yo creo que sí, sí alcanza para vivir. Con información e imágenes de Lucía Eloísa Lizárraga, corresponsal en Guadalajara. Notimex